A la hora de añadir elementos multimedia o gráficos y visualizaciones interactivas en nuestra historia, o bien que la propia visualización sea el formato principal para hacer llegar a las audiencias una información determinada, tenemos que tener en cuenta la elección de los gráficos, qué es lo que queremos contar. En primer lugar, tenemos que saber cuál es nuestra historia, cuál es el enfoque principal de esa historia, y a partir de ahí poder construir los elementos que mejor ayuden a contar esa historia. Es decir, si yo, por ejemplo, aprendo a hacer un mapa interactivo o un mapa estático, eso no significa que todas las historias que yo esté haciendo las voy a poder contar con un mapa, porque para poder contar con un mapa necesito, en primer lugar, por ejemplo, una columna en nuestra base de datos que contenga algún tipo de información geográfica que nos permita posicionar esa información en un mapa. Esto, que parece bastante obvio, muchas veces nos sucede que nos perdemos las perspectivas cuando queremos utilizar otro tipo de elementos gráficos, como puede ser un gráfico de barra, un gráfico de línea, que sería lo más utilizado, o por ejemplo, utilizar un gráfico de dispersión u otros elementos que puedan ser un poco más complicados a la hora de poder contar nuestras historias. Lo fundamental a la hora de utilizar elementos gráficos y visuales para adornar nuestras historias es que esos gráficos sean funcionales, es decir, que permitan a nosotros poder contar de una manera sencilla y práctica la información que queremos hacer llegar a nuestra audiencia. De nada sirve elegir un gráfico si nuestra audiencia no es capaz de entender qué es lo que queremos mostrar con esa información. Entonces, yo siempre digo que, ante la duda, es mejor utilizar elementos gráficos sencillos, como un gráfico de barra o un gráfico de línea, porque son elementos que la mayoría de nuestros lectores entienden, conocen y pueden, de una manera sencilla, entender las diferencias, las evoluciones o las comparaciones que hagamos en nuestros datos. Gracias. Gracias. Gracias.